¿Qué es la institución joven en el medio? ¿Qué es la institución joven en el medio? ¿Qué contribuyó a facilitar los contactos en el exterior para atraer músicos de nivel internacional? Y también desde el año pasado estamos haciendo masterclases, o sea, clases magistrales con algunos de los músicos que traemos en la Escuela Departamental de Música. O sea, que es una contribución que hace conciertos del Este a nuestra comunidad. Quienes deseen hacerse socios solamente tienen que acercarse a los días de concierto y ahí se pueden afiliar. Y si no, también lo pueden hacer a través de nuestra tesorera y también en el Banco Itaú, donde tenemos una cuenta donde se puede depositar. El abono cuesta 250 dólares y comprende 8 conciertos que van desde abril a noviembre. Y siempre surge algún concierto extraordinario sin costo para los socios. Este año pasado hubo 3.